Acá estoy, yendo a Nyeri, en Kenia, a ver el lugar final donde descansan los restos de Lord Baden Powell, fundador de Scouts, Bipi. Acá estoy en Nyeri, una ciudad en el centro de Kenia, a 8.000 kilómetros de mi país, de mi casa. Y acá estoy, a 10.000 kilómetros de casa, y tontamente emocionado. Música 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 Por mi honor, permito hacer lo mejor para cumplir mis deberes para con Dios, mi país, y para ayudar a todos. Música 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 Aquí está la tumba de Lord Padden Powell, primer varón de Jigüey, 10.000 kilómetros de distancia. Cosas recojo de su discurso o de su legado. Deja el mundo mejor de lo que encontraste. Bueno, tuve que interrumpir por la emoción, perdón. Entonces, dejar el mundo mejor de lo que encontraste. Y lo más importante de la vida es ser feliz. Y la mejor forma de ser feliz es ser feliz. Y eso serés cabo.